La la la, la la la, la 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 Tenemos que ir hasta el jurado, por favor, señora Bivilandó adelante con la calificación, vamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nadia? Buenas noches Bueno, me gustó lo que vi Mucha alegría, mucha juventud Representaste bien a Taylor Swift Una ídola, ídola total Entiendo que es la primera vez que vos estás haciendo Canto, baile y todo eso, ¿verdad? Ajá, bueno Se sintió tu alegría, tu juventud, tus ganas Entonces, por eso es esta nota Un 6 de la señora Vivi, la andó perfecto Vamos a la calificación del señor Emilio García, adelante Bueno querida Nadia O sea, sos una Barbie total Divina, hermosa, tu sonrisa Vos tenés que buscar un estilo Y por ahí encontrarte un estilo y que alguien te produzca Porque creo que podés llegar a tener un potencial en el canto Tenés que afinar un poquitito Cantaste un medio tono más bajo de lo que es la canción Y bueno, pero eso es lógico Sos jovencita, tenés, como te digo, un futuro espectacular Tu rostro te va a hacer triunfar aquí y en cualquier parte del mundo Y te deseo toda la mejor suerte Para vos, que sigas con los éxitos Y buscate ese estilo que viene Yo te digo que va, va a matar Un 7 de Emilio García, perfecto Hasta ahora 13 puntos A calificación de la señora Leticia Medina Hola Nadia ¿Cómo estás? Súper bien 15 añitos, una muñequita Realmente belleza de exportación Como se suele poner en las publicaciones Más o menos para que hagas un paralelismo De lo que necesitamos acá en la pista Con lo que es tu carrera De la manera que yo veo que en las fotos Mutás, ¿verdad? Salí con un rostro para una campaña En otra con otra totalmente Hay veces que uno dice Es Nadia Es, ¿verdad? Más o menos eso necesitamos en la pista Olvídate de salir linda Olvídate de posar Olvídate de todo eso Me faltó ver arte Falta, falta canto Falta baile Falta actuación Falta mucho Y lastimosamente Tengo que ponerte esta nota Porque es muy difícil calificarte Cerca de gente tan talentosa Como la que tenemos en la pista Perdón, ¿te equivocaste de paleta, Leti, o no? No, un 3 ¿Qué es un 3? 1, 2, 3 Como diría El amigo 3 de Leti Medina Perfecto Bueno, está bien 3 de la señora Leti Medina Perfecto Cuidado El sindicato otra vez No, pará Primera cosa Guarda que se enoja Si yo le digo que está mal la calificación Se enoja No digas nada Yo prometo Quique Casanova Si sigue esta mala onda del jurado Canto Navidad No, por favor Bueno, hasta ahora 16 puntos Vamos al voto incógnita del señor Aníbal Pachano Adelante, por favor Voy a tratar de cambiar el humor para que no cante el señor Bueno, Nadia Un placer que estés acá Hermosa, paraguaya Una nenita Con muchas ganas de crecer Lo que sí quiero destacar Que siempre mantuviste tu sonrisa Y una cosa que en general Muchos artistas cometen como errores Mirar el piso Y en ningún momento lo hiciste Todo el tiempo estuviste frontal O sea que eso también es un puntito a favor Coincido en que tenés que trabajar más la voz Y, digamos, preocuparte un poquito más por la coreografía No significa que estuvo mal Pero tampoco sos una bailarina O sea que está bueno el desafío Joven para mucho futuro Bien voto incógnita del escribano Ahí del señor Aníbal Pachano Hasta ahora 16 Más el voto del señor Pachano